MÚSICA MÚSICA Nos ofreció otra oportunidad muy particular, distinto, muy diferente en hacer retos de operaciones. Básicamente, ya estamos para el Día del Niño y queremos presentar este nuevo proyecto para los clientes que son los niños. Se trata de un Pontiac del año 1940 a 1950. Así fue. Tiene mejores líneas que los autos grandes. MÚSICA Vamos desde abajo para arriba con todo lo que es el tema de las ruedas. Se le fabricó un chasis porque el auto no trae chasis, va armado todo sobre las mismas chapas. Se empezaron a adaptar ruedas. Del mecanismo original, lo único que se usó del Pontiac fue el eje trasero. El resto lo fabricamos de cero. Todo lo que es el mecanismo de los pedales, la dirección, la columna, todo lo que fue bujes, se adaptaron los rodamientos. Después se pasó al sector de chapa, en donde se arregló toda la carrocería. Se le cambiaron algunas piezas, como la parte trasera del auto. Se repararon los guardabarros. Una vez que ya estaba listo la chapa, se lo volvió a hacer un prearmado, se corrigió la altura. Se le agregaron algunos accesorios que pidió el cliente y después pasó al sector de pintura. En la parte de armado se le colocaron los guardabarros, las luces LED. Después se le armó todo lo que fue el sistema de pedales. Todo con sus bujes que ya habían sido fabricados. Se le puso el martito del parabrisas. Fue un proyecto diferente, divertido y se encargo como se encargan todos los autos acá en el taller. Fue un auto simple de armar. Tuvo sus complicaciones en el tema de conseguir ponerse bien de acuerdo con el color que se iba a pintar. La altura del auto, porque en las fotos que teníamos todas las alturas eran diferentes. Las insignias, esas las tuvo que fabricar Martín desde cero. También hubo que fabricar piezas clave como la insignia para darle identidad al auto. Hicimos algunos diseños de vinilos. Obviamente, como hacemos todos los trabajos en este taller de clases especiales. Por supuesto, en la etapa final siempre probamos, revisamos cada sistema, cada mecanismo. Pedimos también la evaluación de un supervisor que pueda probar todo el funcionamiento, rendimiento, eficiencia, que tenga esa comodidad de poder jugar. Fue un proyecto lindo, primero porque es algo diferente, pero en sí fue un proyecto muy simpático y bastante divertido. Y el resultado fue algo muy lindo. Me gustó trabajar en ese proyecto porque fue divertido lo bueno. Por supuesto que para nosotros, el equipo fue muy lindo trabajar, es una experiencia distinta, se aprende mucho y es algo que también nos gusta revivir nuestra infancia. ¡Gracias!